los médicos que atendieron a los enfermos con peste en el ciclo 14 utilizaban un curioso atuendo vestían con una túnica de piel gruesa encerada que les llegaba hasta el tobillo se cubrían la cara con una máscara en forma de pico de ave provista de sustancias aromáticas para mitigar los malos olores la famosa máscara del doctor de la peste que aparece en los carnavales de todas las latitudes y ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!